saludos saludos mis chicas como están bienvenidas nuevamente aquí a mi canal mis chicas el día de hoy les traigo un diseñito para una muchachita de 13 años aquí como pueden ver pues estoy sanitizando sus manitas ya le estuve chequeando bien todas sus uñitas aquí pude ver que ella trae un poco de esmalte en esta uñita de aquí así que lo que estaría haciendo es que la estará removiendo con acetona todo ese esmalte que trae y pues después de eso ya vamos a proceder a empezar a limar con nuestro drill con nuestro barrilito de grano fino ahí como pueden ver por la velocidad se ve que va un poquito rápido pero recuerden que este vídeo va avanzado va a la velocidad un poquito más rápida entonces por eso se ve en la cámara que estoy haciéndolo muy muy rápido como pueden ver estoy limando de derecha a izquierda derecha a izquierda no estoy limando de para adelante y para atrás o sea dejando la misma lima o el mismo drill en la uña siempre estoy levantando aunque aquí se vea como que no si mis chicas levantó y empiezo a limar de derecha a izquierda aquí ustedes pueden ver que al estar pasando en el área de cutículas se levantan esos pellejitos bueno pues esos pellejitos es puro perigio muerto es cutícula muerta piel muerta entonces yo lo que hago es que ahí es cuando yo ya vengo con mi corta cutícula y lo empiezo a remover porque lo hago así mis chicas porque me ahorro un poco de tiempo en vez de estar empujando cutícula y pues así es como lo estado siendo últimamente me ha funcionado bien no algunas chicas vienen con desprendimiento algunas no pero pienso que eso es más que nada en parte dependiendo del trabajo que ellas hagan mil disculpas ahí bueno mis chicas ahora aquí continuamos como pueden ver pues yo estoy animando lo que son los tibia los había aplicado no les quise pasar ese 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 pedacito donde estoy pegando tips porque ustedes ya normalmente conocen como lo como lo hago aquí yo les estoy mostrando como los limo ya que ella quiere una punta coffin los tips que yo le puse son tips de punta coffin pero como sus uñitas son muy cortitas aún así se quedan como si fueran semi cuadrados entonces yo por eso vengo con mi lima y le empiezo a limar laterales para que la forma la tenga más angosta bueno mis chicas ya después de que quite el polvo en todas sus uñitas ahora vengo aplicando el ph balanceador es el ph balanceador de la marca de civiles pero ustedes pueden aplicar el que ustedes tengan aquí estoy aplicando el primer de igual manera mis chicas no se fijen en las marcas más que nada fíjense que les funcione y pues bueno este que ustedes hagan su aplicación correcta entonces no vamos a hablar de marcas ya les nombre una pero no voy a hablar más de marcas chicas al no ser que ustedes me lo pidan o me lo describan en un mensaje aquí estaré utilizando mi pincel número 12 ahí estoy aplicando una perla muy pequeña y esto es para dejar esta capita transparente en su uña y pues sirve para dos por para dos cosas mis chicas sirve para evitar pigmentación en su uña él y de igual manera sirve para proteger y ya como se dice y reafirmar la la y se me pone la palabra para que nuestra aplicada para que nuestra aplicación dure más tiempo y no haya levantamiento ya que el acrílico pues es completamente virgen no viene pigmentado ni nada por el estilo bueno ahí yo les mostré el acrílico que estaría utilizando este acrílico es de una marca china y yo lo compré aquí en mi tienda local es un pomo bastante grandecito la verdad me encantó porque trae bastante bastante producto y pues bueno la la el precio no me salió muy caro pero les quería dejar mencionar que este acrílico pues en sí supuestamente es nada más para el dipping pero como les dije en un vídeo anteriormente pues a veces los acrílicos los podemos utilizar para que aunque sean para el dipping lo podemos usar para aplicación ya que contiene acrílico pero hay que tener cuidado porque recuerdan que también existe un vídeo de los efectos de la marca apple bueno pues esos no los aunque son de dipping no los puedo utilizar con como para hacer una aplicación porque esos no contienen acrílico simplemente son efectos mis chicas para el dipping si lo puedes hacer pero para aplicarlo con monómero y el acrílico no se puede mis chicas bueno en la diferencia entre los acrílicos regulares y los dipping powders lo que yo noto la diferencia es de que como que él me van a decir que a lo mejor estoy malo estoy loca verdad pero yo lo que he visto personalmente yo es de que el el polvo viene más muchísimo más más fino que el polvo del acrílico no sé si sea que yo note esa diferencia o algunas de ustedes tienen la misma experiencia que yo noto pero ese es mi punto de vista yo la consistencia es hasta de secado más rápido y también he notado que es más como a la hora de que tomas con el monómero aunque se ha secado lento como les dije tiene tiene la consistencia toma consistencia más más pronto no sé si me explico saben cómo se trabaja como si estuvieras trabajando con el acrílico blanco mis chicas ustedes las que tienen ya un poquito más de tiempo y experiencia en esto a las uñas ustedes notarán que el acrílico blanco tiene un secado muchísimo más más rápido bueno o la mayoría de los acrílicos blancos pues algo así es parecido a la consistencia de estos acrílicos de dipping powder tienen el secado muchísimo más rápido y es una cosita en lo personal que me gusta porque no dilata mucho en secar pero yo sé que para otras personas pues eso se les complica para las chicas que van apenas comenzando pero en fin este esa es mi experiencia con estos acrílicos de pin powder yo los he tratado en otros vídeos ya anteriormente mis chicas no es la primera vez pero yo solamente les quería dejar saber esa porque muchas chicas están todavía confundidas que es que es lo del de pin powder ok yo no he hecho esa técnica aún yo nada más los compré los acrílicos porque quise calarlos y ver si funcionan así como la aplicación en acrílico con monómero pero si si me funcionó bueno mis chicas ya me salí de tema este ustedes pudieron ver que en la otra en el otro dedito hice lo que fue la técnica de marmoleado aquí la estoy haciendo nuevamente ya tengo muchos videitos de explicándoles de cómo hacerla la verdad pues ya les he dicho que mi forma favorita de hacerla pues es esta hecha con acrílico me gusta más ya les mostré también la técnica de cómo hacerlo con sharpie como hacerlo con gel y pues de esas tres formas pues yo me quedo con la del acrílico no sé en lo personal a mí me encanta pero ya es opcional de parte de ustedes mis chicas y bueno aquí seguimos como pueden ver aquí en el dedo en medio este estaría aplicando un color nude ya que estaría aplicando este color este en color oro es de la marca de la colección mateo de la marca de fantasy nails y pues nada más estaría poniéndolo en punta aplicándolo en punta y llevándolo hacia el centro porque será como un difuminado nada más no será este la uña completamente y pues yo quise darle un poquito de maquillaje a la uña para que no se viera su tono de piel sino que se viera un color más rosadito más bonito y pues así fue como lo apliqué mis chicas este es el diseñito mis muchachonas como les comentaba pues es un diseño para una niña pues es un diseño que a mí me gustó en lo personal se me hizo muy bonito aquí como pueden ver en el dedito de la uña de en medio estaré aplicando un poquito de primer y esto es porque estaré pegando esta cintilla recuerdan que he navegado con la cintilla bueno pues yo estuve calando las cintillas cuál es la cintilla que mejor me me funciona la que no se despinte y bueno por fin la encontré ya la guardé ahí al lado de los materiales buenos y de los otros hecha los malos va a un lado este los tire ya este es la cintilla que le apliqué luego después de que la apliqué le puse finigel y después la encapsule con acrílico pues mis chicas este no se despintó ni así recuerdan que les hice un vídeo también donde aplique varias veces en como dos vídeos donde aplique la cintilla y se me despintó y me tocó a hacer las líneas con el gel de la marca gel exil no sé si ustedes se acuerdan de esos vídeos bueno pues era porque la cintilla a pesar de que la aplicaba así de la misma forma que la estoy aplicando ahora se me despintaba ni porque le ponía el finish gel encima de la cintilla se dejaba de despintar entonces pues ahora lo hice así y no se despintó quedó la cintilla intacta y bueno pues esa es la buena de tantas malas que tengo por ahí y pues bueno mis chicas aquí la magia de el youtube de los vídeos pues ya ya cabe mi diseñito no les dejé la parte donde yo limo y todo eso porque ya tengo algunos vídeos de eso pero más adelante les estaré trayendo aquí pueden ver este es el resultado mis chicas ustedes déjenme en los comentarios qué opinan qué fue lo que más les gustó que le quitarían a este diseño y bueno muchísimas gracias por estarme acompañando nuevamente en este vídeo nos vemos en la próxima bye bye bendiciones